Vamos con tres noticias del Barcelona, la primera muy importante sobre Samuel Umtiti. El futuro del Samuel Umtiti está más cerca que nunca de quedar resuelto. El central que tiene contrato hasta 2026 con el FC Barcelona no entra en los planes de Xavi ni de la directiva sugrana. La situación ha llegado hasta el punto de que Jules Koundé se ha quedado con su dorsal y no estuvo presente durante el Joan Gamper. Situación que, añadidas a su ausencia en la gira por Estados Unidos, lo están dejando completamente apartado de la plantilla. El francés sabe que tendrá imposible gozar de minutos. Tras unas arduas negociaciones que parecen no tener fin nunca, la situación estaría ahora bastante cerca de tocar su fin. Si atendemos a la información de SportsCope, el citado medio aseguró que el defensa tiene ya pactada su salida con el conjunto culé. Eso sí, para que se produzca antes del inicio de la liga previsto para este viernes, el Barça debe ponerse de acuerdo con el club de destino en cómo pagar el salario. A sus 28 años, Umtiti disputó un solo partido a lo largo de toda la temporada pasada. Situación que parece complicado que vaya a modificarse. Por tanto, habría acuerdo ya entre el francés y el Barcelona para la salida del central este mismo mercado de fichajes. Vamos ahora a hablar de Marc-André Ter Stegen y es que está negociando con el Barcelona para encontrar una solución sobre sus emolumentos. Desde la cúpula del FC Barcelona ya han hablado con Marc-André Ter Stegen para tratar su caso y suavizar la situación. Y es que el portero alemán y su entorno quedaron sorprendidos al ver su nombre en la lista de renovaciones que podrían acabar en la fiscalía porque nadie del club le había informado ni a él ni a su entorno. Así, admiten que se podrían haber hecho las cosas de otra manera porque se enteraron por la prensa. En caso de Ter Stegen es especialmente delicado. Si se tiraran atrás las renovaciones señaladas por el club, tal y como se ha especulado, el guardameta alemán quedaría libre porque acaba contrato en 2022. Además, podría reclamar al club catalán un agravio porque entonces rechazó otras ofertas para firmar con el Barcelona. A pesar de ello, el portero alemán tiene buena predisposición a sentarse con el club para hablar de su caso en particular y encontrar una buena solución para todo después del primer contacto que ha suavizado la situación. Además, como el resto de contratos firmados después de 2020, el club introdujo tres cláusulas en que los jugadores deberían aceptar una rebaja salarial según la situación COVID. Por una pandemia mundial o si el club sufría una situación crítica muy delicada. Algo que se considera subjetivo visto la capacidad de ingresos y de operaciones que ha mostrado el Barcelona en el último verano. Por tanto, así está la situación con Ter Stegen. Otro jugador que también está negociando con el Barcelona un diferimiento de su ficha es Sergio Busquets. Sergio Busquets ha ejercido de capitán y ha alcanzado un principio de acuerdo con el Barcelona para cobrar su sueldo a plazos bien separados en el tiempo para que Laporta pueda inscribir a los nuevos fichajes. Condé Lewandowski informa sobre ello el diario Sport. Se espera que ocurra lo mismo con Gerard Piqué, a lo que ha accedido el centrocampista no es a una rebaja salarial, sino a un pago indiferido de lo que se le debe. De esta manera el club no tendrá tantas obligaciones económicas este año y podrá usar el hueco que se genere en su presupuesto para tramitar a los futbolistas que ha incorporado para subir de nivel de la plantilla. Por tanto Busquets que estaría dispuesto a cambiar su contrato, pero la primera oferta del Barcelona la ha rechazado.